¿Dónde está el bote de acá abajo, cabrón? Ya lo vi, están al frente, el mafia lo vi Si nos trepamos en el techo del frente ¿Será que cruzo galletas y me trepo en el techo aquel? Sí Ya bueno, vamos a morir, murió Ya murió Six Mommy, estoy escorado arriba, estoy escorado abajo ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, esto es mi vida, la verdad Ok No, 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 no.